En videos anteriores pudimos ver los equipos utilizados para realizar levantamientos topográficos y cómo colocar, nivelar y configurar la estación total. En este video veremos cómo se llevan a cabo levantamientos altimétricos para determinar la elevación o cotas de los puntos de terreno respecto a un plano de referencia y poder representar de esta manera el relieve de un terreno. Para ello estudiaremos el procedimiento altimétrico conocido como nivelación geométrica en el que se mide en distancias verticales de forma directa, utilizando un nivel topográfico y una mira. La mira es una regla graduada metálica de 4 a 5 metros de altura que debe colocarse verticalmente y que cuenta con marcas que permiten realizar la lectura. La nivelación geométrica puede ser simple o compuesta. Hablaremos de una nivelación simple siempre que la posición del nivel no cambie durante todo el procedimiento. En caso contrario, si el nivel cambia de posición, nos referimos a una nivelación compuesta. La nivelación simple es adecuada si la distancia entre los puntos a nivelar se encuentra dentro del alcance de la visual del equipo, comúnmente hasta máximo 200 metros. Además, si el terreno está libre de obstrucciones y la diferencia de nivel entre puntos del terreno no es suficientemente elevada como para tener que cambiar el equipo de posición. Para iniciar con el procedimiento de medición, siempre se parte identificando un punto que sirva de referencia y cuya altura puede ser conocida como asumida. Denominamos a este punto BM. A continuación, se identifican los puntos a nivelar en el terreno y se seleccionan la ubicación más conveniente para el nivel. En una nivelación simple, la ubicación del nivel debe ofrecer las mejores condiciones de visibilidad hacia el BM y los puntos a nivelar. Se coloca el equipo, se centra y se nivela. Se centra y se intenta en el lugar un ribo de Dios menor Se coloca la mira en el PM y se registra esta lectura. A esta lectura se le denomina Vista Atrás. La Vista Atrás permite obtener la altura instrumental o altura de la visual para las posiciones del equipo. La altura instrumental se calcula sumando la vista atrás a la cota del PM. La Vista Atrás Posteriormente, se coloca la mira sobre el primero de los puntos de interés por nivelar y se registra esta lectura. A esta medición la llamaremos Vista Intermedia. La Vista Intermedia sirve para calcular la cota del punto de interés. La cota se obtiene al restar esta lectura a la altura instrumental. Se repite el mismo proceso de lectura para los puntos de interés restantes. La nivelación compuesta inicia de igualdad. La nivelación compuesta inicia de igual forma que la nivelación simple. El primer paso es identificar el PM. El segundo paso es identificar puntos a nivelar y definir la ubicación inicial del equipo. El tercer paso es configurar el equipo en su posición inicial. El cuarto paso es tomar una vista atrás sobre el PM. El quinto paso es determinar la altura instrumental. El sexto paso es tomar las vistas intermedias sobre los puntos de interés que puedan ser visualizados desde la posición inicial. Tomamos las cotas de los puntos de interés hasta que no puedan ser calculados a causa de obstáculos o desniveles excesivos. Se hace necesario entonces desplazar el equipo. Pero antes de mover el equipo de posición, debemos identificar un punto de cambio que es un PM transitorio, que sirve de enlace entre lo que se lleva a nivelado y los siguientes puntos a nivelado. Se toma una lectura con mira sobre el punto de cambio. Esta lectura se conoce como vista adelante. La vista adelante sirve para determinar la altura del punto de cambio restándole a la altura instrumental que se obtuvo para la primera posición del equipo. Una vez se tiene la cota del punto de cambio, se puede mover el nivel de una nueva posición de forma que puedan visualizarse la mayor cantidad de puntos posibles. Colocamos, centramos y nivelamos el equipo. Desde la nueva posición del nivel se coloca la mira sobre el punto de cambio. Esta medida se registra como vista atrás. La vista atrás se usa para determinar la nueva altura instrumental, asociada a la nueva posición del equipo. Para obtener la nueva altura instrumental, se suman la cota del punto de cambio y la vista atrás sobre ese punto. Se toman lecturas con la mira sobre los puntos a nivelar, desde donde se tiene visibilidad con la nueva posición del nivel. Estas lecturas sirven para calcular las cotas de los puntos de interés. Las lecturas se registran como vistas intermedias. Las cotas se obtienen al restar las lecturas considerando la nueva altura instrumental del equipo. Repetimos mientras las condiciones de visibilidad permitan tomar lecturas y sea necesario definir un nuevo punto de cambio. Para finalizar el proceso de nivelación, la última lectura se registra como una pista adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!